Música Hoy haremos un hermoso colgante de perlitas de colores y un alambre totalmente reciclado Y esto es que chidas manualidades Hola, lo que vamos a necesitar para este tutorial es una cadenita 4 perlas rojas, 4 perlas verdes, 2 eslabones, 1 pinza y nuestro alambre reciclado De los que los señores del cable tiran una vez que creen que ya no sirve para nada Y esto es que chidas manualidades Ya sabes que lo primero que tenemos que hacer es quitarle el plástico negro Lo vamos a recortar, no lo cortes a lo largo sino así alrededor y luego lo sacas Para que nos quede de esta manera que es como lo vamos a utilizar Vamos a recortar un alambre, a pegar un alambre más o menos entre 20 y 30 centímetros Aquí como ves yo ya metí las perlas de una y una Tú puedes ponerlas como tú quieras o utilizar un solo color Ahora vamos a irnos hacia una de las esquinas de nuestro alambre Voy a hacer esto para acá Vamos a dejar un espacio Un espacio grande Y vamos a dejar un espacio grande Y vamos a doblar aquí así Atrapando una perla Y le vamos a dar vuelta Así que es más fácil Solo darle vuelta a la perla O darle vuelta al alambre Ahí está La primera A la segunda Que va a ser más difícil Simplemente vamos a tomar el alambre Puedes hacerlo Puedes hacerlo con tus manos Lo tomas con estos dedos Y enredas el alambre Alrededor De la perlita Para que quede dentro Tomas otra La sujetas con tu dedo O con tus pinzas Y la enredas Que quede dentro Y así haces con todas Darle dos vueltas Para que veas la diferencia En como van quedando enredadas Tomas la perla Sujetas el siguiente alambre El que tenés aquí Y le das vuelta al alambre Como si fueras amarrar La siguiente perlita Haces lo mismo Sujetas el alambre Sujetas la perla Tomas otra perla La sujetas Y le das vuelta al alambre Vuelves a hacer lo mismo Sujetas aquí Acercas una perla La sujetas Y enredas el alambre Dejando la perlita En el hueco Volvemos a hacer lo mismo Ponemos dedo aquí Sujetamos la perla Y enredamos el alambre Dejando la perla Ahí Y hacemos lo mismo Con la última Y más o menos Queda Así Vamos a enredarlo Este alambre aquí Al último Lo vamos a enredar muy bien Y vamos a recortarlo Y lo vamos a apretar Esta parte de aquí Si no quieres que raspe Puedes utilizar Las pinzas de uñas De metal Hay unas pinzas Para uñas de metal Y puedes rasparle Para que esto filocito Se quite Y quede Más seguro Pues bien aquí Ya hicimos Esta parte Ahora No sobró mucho alambre Eso pensamos Ahorita Pero ahora verás Vamos a tomar Nuestra pieza Y vamos a hacer Un semicírculo Más o menos así En esta parte de aquí Vamos a tomar Nuestra pinza Y vamos a Doblar Para hacer El eslabón El huequito Donde se va a colgar El collar Ahora Tomamos así Y este alambre Lo vamos a ayudar Abrazando Toda Nuestra Pieza Que acabamos de hacer Como quieras Y apretamos Y apretamos El alambre Para que apriete Y como es del mismo color Pues ya se perdió No pasa nada De eso se trata Enderezamos el eslabón Donde vamos a Meter la cadena Apretamos un poquito Apretamos un poquito De las orillas Del alambre Que acabamos de acomodar Y nuestra pieza De colgante Ya quedó Ahora solo falta Ponerle Su cadenita Pues mira Nuestra pieza Aquí ya está Terminada Yo soy Silvia No olvides Compartir Con tus amigos Suscríbete Al canal Sígueme En mi face Que chidas Manualidades Dale me gusta Y recuerda Que esto es Que chidas Manualidades